Música 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 Se oculta el sol Pero con mi rato y con mi ser Me abatraba ya mi la voz Ahí te pasé los años A ver, conté a mi fe Y fue los de ese trajo Los que abataron a mi ilusión Ay, corazón que te vas A la luna a volver No me digas adiós Ay, corazón que te vas Y eres para mí No me digas adiós Vamos a ver, conté a mi fe Vamos a ver, conté a mi fe Vamos a ver, conté a mi fe No me digas adiós Ay, corazón que te vas Ahora nunca volver No me digas adiós Vuelve a rezar tu amor A los chicos que soy En mi vida y la acción Maltas a vosotros con rejeros Que me involucraron Y a los gozumiar Si nunca lo hubiera visto No fuera causa De mi pena ¡Abre! 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 Mi vida, no va recorriendo el mundo Si quiere, nadie se nos diga Yo soy un alma sin sueño Amigo y poeta La magia linda es un sueño Y yo como cuando me invitan No miento, soy muy sincero Y soy como las camiocas Que vuelan de puerta en puerta Sé que la vida es correcta Al fin que también la debo El día en que yo me pueda No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba ¿Qué pasó en este mundo? No más los recuerdos quedan Ya vuelto voy a llevarme No vas a un puño de piedra El día en que yo me pueda No voy a llevarme nada 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 ¡No me he tocado! ¡No me voy a dejar que no te quédate! ¡No me voy a dejar que no te quede! ¡No me voy a dejar que te quede! ¡Hay que disfrutar de la vida! ¡Ya eso me lo he visto! ¡Te quédate, baile, corte! ¿Quién sabe cuándo nos llevan a besarlas? ¡No me voy a dejar una sola contra! ¡Dígame, no me voy a dejar! No vas a un puño de tierra ¡Vámonos, amas! 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 ¡Vámonos, amas!